Vamos a seguir, a seguir bailando Volveré, volveré Porque te quiero y hasta tu puerta Volveré Por ti Y volveré Y volveré por ti mujer Porque te amo Porque eres el amor de mi vida Y te lo canta La voz romántica de la cumbia Luis Cordén Alestina de Sonda de la cumbia La corocienzo de la cumbia la vi Le dio una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos un viejo cuarto los dos Y con placer nos quisimos Me acompañó hasta mi puerta y le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero y hasta tu puerta Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Y volveré Y volveré mujer Y volveré por ti mi amor La corocienzo de la cumbia la vi Le dio Le dio una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos un viejo cuarto los dos Y con placer nos quisimos Y con placer nos quisimos Me acompañó hasta mi puerta y le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero y hasta tu puerta Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Y volveré mujer En la voz romántica de la cumbia Luis Cordés Volveré 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 Porque te quiero y hasta tu puerta Volveré 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 Eh 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 Volveré Volveré Para Naruto y su amor Con mucho cariño Volveré 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 Eh 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 Volveré 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 Que bonito Que gran éxito señores Volveré Volveré porque te amo Volveré porque te quiero y te extraño mi amor ¿Qué tal Barranita Que tal Barranita Gracias, señor presidente.